El Comienzo de Semana Vamos a divertirnos y esta semana tenemos una semana pero realmente de aquellas, de lujo. Primero quiero decirles que estoy vestida por una casa nueva, miren que lindo, porque hoy se usan mucho los pescadores, un solo hombro. Bueno, vamos al escritorio porque tengo algunos mensajitos muy amorosos que contestar. Nos llamó Mirta Varela que tiene 38 años, que nunca hizo gimnasia y que quiere empezar. Y bueno, hay que ponerse de pie, empezar el movimiento y hacer prolijamente todos los ejercicios que traemos aquí todos los días. Yo sé, no alcanza. Yo sé que usted señora no se pone a hacer gimnasia conmigo pensando que va a adelgazar en esos 6 o 7 minutos. Yo lo sé, pero de todas maneras lo importante es que sepa que estamos ahí para que usted vaya y haga ejercicio. Porque el ejercicio es el mejor aliado que va a tener en su vida. Y si no, ahora se lo va a contar el doctor Mario Bosquiz que está recién llegado de un flamante congreso. Es nuestro cardiólogo. Viene del congreso más importante de cardiología en el mundo. Ahora enseguida vamos a charlar con él. Pero mientras tanto, miren lo que tengo acá. Una manzana. ¿Se acuerdan ese viejo dicho que dicen que una manzana al día aleja al doctor? Bueno, le voy a contar las propiedades de la manzana. Refrescante, sabrosa y altamente nutritiva. Buena para el hígado, los dientes, el cerebro y el corazón. Valor curativo en la pulpa. Ayuda a curar diarreas, estreñimiento y cardiopatías. Cáncer, diabetes e infecciones del sistema nervioso. Y también previene las carnes. Hay que cuidar ese corazón. Hoy por hoy que el mundo nos empuja para todos lados y nos lastiman. Vamos a protegernos con la manzana y con los consejos maravillosos de este cardiólogo flamante que se nos fue de viaje y que nos trajo las últimas novedades. Bienvenido Mario. Te extrañé, ¿eh? Yo también. Y tu audiencia. No te pares, no te pares. Y tu audiencia también. Bueno. Bueno, contanos qué trajiste de este congreso que se llama... ¿Cómo es el congreso? El nombre exacto del congreso... Mira, el congreso es el American Heart Association o Asociación Americana del Corazón. ¿Es el más importante del mundo? Es el más importante. Y vos sabés que te cuento una breve historia del American Heart. Fue creado en 1926 y desde entonces hasta la actualidad viene generando cada año las sesiones más importantes que se llevan a cabo una vez por año en un lugar distinto de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se discute, nos juntamos casi 17.000 cardiólogos de todo el mundo. ¡Opa! Realmente... ¿17.000? Una magnitud muy importante de gente. Y de ese congreso salen las normativas de cómo se va a llevar, cómo se va a encarar la cardiología durante todo el próximo año. Así que... ¡Ay, qué avanzado! Miren qué avanzado nuestro médico cardiólogo. Realmente este año fue muy, muy interesante. Bueno, contame las novedades que trajiste. ¿Qué pasó allí? Mirá, quedé impresionado básicamente, te lo voy a decir en lo que es... Técnicas Diagnósticas y Tratamiento. Diagnóstico. Para el diagnóstico de problemas del corazón, bueno, han avanzado tremendamente lo que son las técnicas de diagnóstico por imágenes. ¿Vos te acordás de las tomografías computadas o las resonancias? Sí, las resonancias son de terror porque te meten ahí en ese sarcófago. Bueno, ahora salió algo mejor. No te puedo creer. Mejor, o sea, tienen más nitidez y de alguna manera más definición que las resonancias. No te meten adentro de esa cueva, de ese sarcófago, sino estos equipos son abiertos. Se llaman IBT o EBT. ¡Qué bueno! Que es una tomografía por emisión de electrones. ¡Qué bueno! Es una técnica muy sofisticada que toma una imagen del corazón y si tenemos la primera placa... ¿Podemos ver las imágenes? Sí, ¿cómo no? Nos trajiste imágenes y ahora las vamos. Lo que estamos viendo acá es un corazón, es una foto del corazón y la computadora lo que hace es lo reconstruye en forma tridimensional. O sea, este es el corazón tomado en el espacio y lo que podemos ver ahí casi en el medio de la imagen es una arteria que es la arteria aorta que está cortada y de ahí salen las arterias coronarias. Salen dos arterias coronarias que se pueden ver. Vos fíjate que se serpentean hacia abajo como si fuese una lombricita. Esas son las famosas arterias coronarias. A ver, Mario, esa zona violeta que se ve ahí, ¿qué era? Bueno, eso es una codificación de color de alguna manera, todo eso es músculo. Todo eso es músculo. Eso es todo el miocardio y eso que serpentea son las arterias coronarias que irrigan ese músculo. Si vemos la próxima placa, esto es la misma imagen pero de alguna manera tomada desde otra vista y acá podemos ver el corazón. Es nuestro corazón. Es nuestro corazón. ¿Viste? Qué raro. No es como nos enseñaron en el colegio. Sí, parece una cosa de raro. Pero fíjate que estos se adquieren un minuto y aparte lo más lindo no duele. A ver, explicarnos lo que estamos viendo. Bueno, aquí lo que estamos viendo son lo que llaman los grandes vasos cardíacos que salen de arriba como si fuese un reloj a las 12 de, a la hora 12, las grandes arterias, se ve la vena cava y la arteria aorta que sale y después saliendo de arriba se ve nuevamente serpenteando como si fuese una coma bien hacia abajo de la imagen y que da una curvita, es lo que llama la coronaria derecha y más hacia la punta de la imagen, digamos hacia la derecha de la imagen, se ve otra arteria que es la más importante, se llama descendente anterior. ¿Pero qué pasa si hay cardiopatías? ¿Qué se puede llegar a ver en esa imagen? Vemos obstrucciones en esas arterias. Ah, ahí mismo salen. Esas arterias están fenómenas, están sanitas. Nosotros podemos llegar a ver grandes obstrucciones y si mostramos la otra plaquita, vamos a ver ahora que esto es también una técnica muy interesante. Esto ya parece casi una tomografía. Ah, parece un bebé. Este es como si fuese una tomografía computada. Bueno, lo que está en el centro de la imagen es el corazón cortado por la mitad y vos ves que hay como puntitas blancos que aparecen en la imagen, como si fuesen unas lentejuelas o unas habichuelas blanquitas. Eso es calcificación en las arterias coronarias. Y vos sabés que la calcificación es sinónimo de arterioesclerosis. Entonces, este estudio se está empezando a hacer en gente totalmente asintomática. O sea, sin ningún tipo de síntoma. Es un estudio que tarda 15 minutos en hacerse y puede, es como una selección. A partir de ahí yo puedo saber si esa persona tiene o no enfermedad coronaria. O sea, que esto es preventivo. Es maravilloso porque yo no tengo nada. Me siento perfecto. Exactamente. Yo voy, me ponen en este aparato y vos podés detectarme a mí una futura cardiopatía. Así es. Vos fijate que en el 50% de los que llaman los eventos, o sea, cuando alguien tiene un infarto, o hace una muerte súbita, el 50% de esos eventos son totalmente silentes y sucede en gente totalmente asintomática. Por eso la importancia de este tipo de técnicas de diagnóstico. ¿Perdón, cómo se llama esta técnica? EBT. EBT. Todavía no hay equipos en la Argentina. Es una tomografía por emisión de electrones. Esa es la sigla. Todavía no hay... Ah, pero no tenemos que ir allá a Estados Unidos a hacer unos actores. Pero probablemente en el próximo año ya empiezan a aparecer los primeros equipos. Y bueno, nosotros también estamos detrás de esto. Es realmente una tecnología muy importante. Estamos muy, muy alejados de la tecnología... Mira, yo diría que no. Estamos alejados en la investigación básica. Pero podemos, de alguna manera, importar esta tecnología y utilizarla en el país. Realmente es muy interesante. Y hablando de tecnología, algo que también me impresionó muchísimo, pero ya dentro de lo que es el tratamiento. Vos sabés que se está avanzando mucho en todo lo que es trasplante cardíaco. Principalmente en aparatos mecánicos que de alguna manera simulan a la gran maravilla que es el músculo cardíaco. ¿Y entonces cómo funciona? Mira, hay un gran problema. El problema es esto, la escasez de donantes. Hay una escasez muy grande de donantes en todo el mundo. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque quizá la gente no tiene todavía conciencia de que cuando ya los órganos no los usas más. Hay que regalarlos. Como bien dijo Georgina el otro día en su programa, que ella donó los órganos de su marido. Así es, así es. O sea, qué importante es tomar conciencia de eso. Es el mejor regalo que podés hacer por alguien. Y bueno, lamentablemente hay muy pocos donantes. No está acostumbrado. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene una miocardiopatía dilatada, o sea, el que tiene el corazón muy grande con insuficiencia cardíaca, que bueno, vos sabés que en esos casos el pronóstico en un año es malísimo. Es malísimo. Esa gente generalmente muere en la lista de trasplante cardíaco, esperando un donante, esperando un corazón. Hoy en día lo que puede ofrecérsele a esa gente son unos aparatos que se implantan en forma completa, tanto en la cavidad abdominal como en el tórax, y es una especie de puente hacia el trasplante. Esperando. O sea, vos podés esperar sin morirte el donante. Con estos nuevos aparatos. ¿Y cuánto tiempo? Mirá, se puede esperar estos... Vi un último trabajo muy interesante que los pacientes podían esperar hasta casi entre 6 y 8 meses. No te puedo creer. Que es muchísimo, porque directamente su corazón no está funcionando, está funcionando una bomba mecánica. ¿Y pueden hacer una vida común, ordinaria? Bueno, de acuerdo a esto último que vimos, prácticamente normal. Y por otra parte es muy interesante también el corazón artificial total. Vos sabés que ya se han implantado 5 de estos nuevos modelos. O sea, hace poco salió en los diarios que hay un paciente que tuvo un reemplazo de corazón total, un modelo que se llama Biotron, y se han implantado 5 con bastante aceptable pronóstico. El corazón total vos sabés que de alguna manera es definitivo. Y ya ese paciente puede hacer una vida también prácticamente normal, pero todavía es muy experimental. Y hay muy pocos casos. Lo mejor, obviamente no hay nada como la naturaleza, como el corazón humano. Claro, por supuesto. Pero hasta que se genere esa conciencia, hasta que tengamos la posibilidad de que todo el mundo que esté en esa famosa lista pueda recibir un corazón, estos son avances realmente muy interesantes. Bueno, aparte la muerte es inevitable, pero si uno puede llegar a postergarla un poquitito, gracias a todo esto. Mira, te doy una estadística. Vos sabés que el que tiene una miocardiopatía dilatada, una enfermedad terminal cardiovascular, al año tiene... Hay un 80% de mortalidad muchas veces. Y con los trasplantes tenés a los 5 años una sobrevida espectacular. Pero Mario, ¿esto va a ser posible acá en la Argentina? ¿Es posible para la gente con pocos recursos? Porque yo pienso todo el tiempo en lo que nos está pasando, en este ahogo, en este agobio económico, ¿no? Que uno escucha estas cosas y dice, bueno, esto no es para mí, porque yo esto no lo puedo pagar. O sea, la gente que no tiene plata, entonces, ¿cómo hace para salvarse? Hoy en día los trasplantes se manejan por fundaciones. Tanto la Fundación Favaloro como el Hospital Italiano, y me olvido de algunos otros, pueden hacer estos trasplantes a gente, absolutamente, a gente sin recursos. Y por supuesto, bueno, hay que hacer, donar, hay que donar los órganos, hay que dirigirse al INCUCA y decir, yo quiero donar mis órganos. Qué bueno. Bueno, Marito, nos tenemos que ir... Tenemos mucho material, ¿eh? Sí, vamos a seguir. Para la próxima. Vamos a seguir. Obviamente, ahora vamos a hacer ejercicio. Pero con todo gusto. El ejercicio es muy importante. Bueno, acompáñenos. Hoy es un día dedicado a los niños. Hoy vamos a hacer gimnasia con ellos. Ustedes, chicos, si los están mirando que estaban con los dibujitos, no se vayan, porque hoy es un día dedicado a ustedes. Vamos a hacer gimnasia con ustedes y vamos a terminar bailando con ustedes. Chau, nos vemos enseguida. El mejor perderse que nunca. Soñaste estar ahí. Ahí está. ¡Esa! Bueno, muy bien. Yo les prometí que hoy era un día dedicado a los niños que estaban viendo los dibujitos. Ahora se ponen frente al televisor con nosotros y vamos a trabajar. Estas cintas, ¿saben para qué sirven? Para trabajar los brazos y un poquito de elongación. ¿Estamos listos, chicos? Step touch. Vamos. Step touch. Muy bien. Fuerza con esos brazos y las cintas. Eso. Muy bien. Ahora vamos a enlazar, por ejemplo, qué sé yo, una vaca. Vamos. Flexiones. Eso. El otro brazo. Va. ¿Cómo va? Y ahora, adelante. Eso. Mucho, 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 mucho movimiento. Eso. Vamos a escribir el nombre de cada uno. ¿Sí? Que sean cortitos. Vamos. Ya. El otro. ¿Saben escribir? ¿Sí? Vamos. Revolando otra vez. Con fuerza. Eso. Un poquito más. Vamos. Eso. Y ahora se animan a poner las cintas por abajo. ¿Sí? Vamos. Abajo y arriba. Arriba los brazos. Arriba. ¡Wow! Al cielo. Abajo. Arriba. Respira. Respira. Tira las cintas. No las pierdes. Digamos. Vamos a ir a tirar. ¿Cómo están esas piernas? ¿Duelen? Y aflojo. No, me dicen acá. ¡Qué amor! Y ahora elongamos un poquito con la cinta. Allá. Y al otro lado. Arriba. 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 Recupieran el aire porque ahora los chicos van a trabajar y van a hacer una coreografía, ¿no es cierto? Dejamos las cintas acá. Ahora, prepárense ustedes, televidentes, niños, grandes, porque estos chicos hoy les traen una coreografía con su instructor Darío. ¡Adelante, chicos! El agua bajo el puente corre sin cesar. Corre, 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 corre la gente sin detenerse a pensar. Ruedan los aviones, rueda, rueda el tren en Moscú o en Manila y aquí en Buenos Aires también. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama. Giran los planetas, la cucharita de café, amantes de Saturno o en el cuarto de un hotel. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama con la piel. Amor. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama. Se ama. El amor es movimiento, no es aburrimiento, el amor es movimiento. Este lunes en Nominados. Hay múltiples métodos para embellecernos. Las mascarillas caseras que trajimos hace un tiempo que vamos a volver a traer porque está nuestra cosmiatra Alejandra Albanese, que hoy nos trae drenaje linfático. ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo te ha ido con tu uso? Bueno, te cuento que tu programa es muy popular. Te ve, bueno, todo el país recibió un mail muy lindo de una señora que se llama Ana, que bueno, me dijo que le encantó, que quería que le mandara más mascarillas y bueno... Bueno, te comprometemos para el miércoles. Sí, cómo no María. Bueno, me alegro que sirva todo esto. Y esta modelo que trajimos, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a hacer drenaje linfático. ¿Qué es Alejandra? Bueno, te cuento. El drenaje linfático es unas maniobras, unas series de maniobras que se utilizan para eliminar desechos del cuerpo. Se trabaja en una forma lenta, se trabajan los intestinos, se abren los colectores que tenemos acá en la parte del subclavio, que son los ganglios linfáticos, y es una depuración del organismo. O sea, con este masaje nosotros depuramos el organismo. ¿Cuánto tiempo dura un masaje normalmente? Una hora y media. Es un masaje que dura una hora y media porque se hace muy lentamente. ¿Y qué no vas a hacer ahora, por ejemplo? ¿No vas a hacer el ejercito? Exactamente. Voy a hacer una demostración de cómo se debe hacer el drenaje linfático. Comenzamos por el cuello para desagotar los ganglios que están acá en la parte subclavia para poder drenar toda la parte superior del cuerpo. Yo voy a hacer algunas pasadas porque es un masaje largo. Luego, comenzamos a trabajar la parte abdominal. Este masaje que vos haces además ayuda mucho a orinar también, ¿no? Por supuesto. ¿Vas desechando todo lo tóxico que tiene el organismo? Claro. Con este masaje, coloca los bracitos acá. Con este masaje, eliminamos las toxinas de nuestro cuerpo. Es un aliado muy importante para la celulitis, para el linfoedema. O sea, todas esas personas que tienen mala circulación y edematizan sus piernas, sus brazos. Los cirujanos plásticos lo utilizan mucho para poder sacar esos edemas después de una cirugía. ¿Ves? Acá trabajamos los ganglios indinales. Y ahora procedemos a la parte de limpieza del intestino. Aparte lo haces de una forma muy suave. Muy suave. Es nada agresivo. Es nada agresivo, no hay desplazamientos. Acá trabajamos el colon, el colon ascendente, el colon transverso, el descendente. Son maniobras muy suaves, hasta las embarazadas. Las embarazadas también lo pueden hacer, que tienen el problema de esas piernas edematizadas, hasta justo horas antes del parto. Es una técnica muy, muy suave. No es nada agresiva. Y con el tema de celulitis, que es lo que más le preocupa a toda la audiencia y a todas las mujeres, sobre todo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué logra el drenaje linfático para la celulitis? Por ejemplo, aquí, cuando ahora bajas a las piernas. Bueno, ahora vas a ver. Con el drenaje lo que hacemos es eliminar todos esos acúmulos de geles que se producen por azúcares, por la alimentación, por la vida, por correr, por hacer ejercicios inadecuados. ¿Por correr, digamos, correr apurados por la vida misma o por correr en forma de ejercicio? Por correr, por correr. La celulitis, cuando la persona corre y golpea contra el piso, trae más celulitis. Porque apoya mal los... Apoya mal los... Eso lo sabes muy bien. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que cuando hacen alto impacto, tienen que saber apoyar muy bien. Exactamente. Hay muchos factores. O sea que lo ideal, más que nada, para la persona que tiene celulitis es caminar. Caminar, hacer gimnasia y drenaje linfático. ¿Ves? Va llevando la linfa. La linfa es lechosa, blanquecina. Para que la señora sepa, la red linfática es paralela a la red circulatoria. Esto es muy nuevo. Se ha descubierto en 1930 por el doctor Bauder, un anatomopatólogo, que haciendo investigaciones descubrió que había otra red al lado de la red circulatoria, que es la red linfática. ¿Cuántas veces hay que hacerse, más o menos? Dos veces por semana. Dos veces por semana mínimo. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo que hayas venido. Te comprometo para el miércoles, por favor, no dejes de venir a traernos tus mascarillas caseras, que han tenido un éxito increíble. ¿Cómo no, María? Porque eso está al acceso de todos. Podemos poner los productos de la heladera en la cara y sentirnos mejor. Así que te espero el viernes, el miércoles. Muchísimas gracias. Gracias a esta modelo. Espero que no hayas tenido mucho frío. Y ahora sí, nos vamos a bailar, nos vamos a despedir el día de hoy con Carlinio. ¿Cómo va usted? Hola, María. ¿Todo bien? Hoy se vino con los niños. Traje los niños. Sí, porque hoy es el día dedicado a los niños. Estuvimos haciendo baile un poquito con los chicos en la gimnasia. ¿Cómo se llaman estos niños? Acá tenemos Manuela, María Florencia, Azul, Agostina y Estefanía. Muy bien. Entonces, con todo este grupo de niños, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bailar un poquito de música brasileña. Sí, vamos. Sí, yo hago un ratito y me retiro. Así se ven los niños. Bueno, despedimos un pasito y después bailamos nosotros. Sí, vamos. Vale. Ahí, con derecha empezamos. Y ahí va. Ahí. Mantengo la postura. Ahí. Pues soltamos la caderita. Y chiquita. Eso. Bueno, muchas gracias. Vamos soltando ahí. Bueno, muy bien. Queda con los niños usted, maestro, porque todos los niños lo van a seguir. Yo me quedo aquí. Vamos. Ahí va, pasito de samba. Y la postura. Ahí. Ahí va. Y ahí va, pasito de samba. Vamos. Yo me quedo aquí. Vamos. Yo me quedo aquí. Y ahora quiero samba Y para que chiquito Yo no me canso de hablar Me llamo gangue de samba Aquí sonora que yo vi Yo no me canso de hablar Yo no me canso de hablar Yo no teño, yo no teño, sigue samba, no me A ver las madres Bueno, lamentablemente no tenemos que ir Pero nosotros aquí en el estudio Vamos a seguir bailando porque están las madres De todas estas niñas Hasta mañana, si Dios quiere, como todos los días Hasta las 11 de la mañana Por aquí, por Azul, chao Aquí, aquí. Mira la viola. Samba, quebra, siga, rima. Oooooooh Está bonito, está bonito.